...lo que me costó llegar. Hay un lío en la calle, ¿no? Meto... El centro, el centro. La moto mía dice Alfa. Vine en el moto para ser más rápido. Tuve que cruzar Córdoba el 9 de julio. Cuando vieron el cartel Alfa, Alfa empezaron. Gorila, todos en sí. Con miedo vine, te juro. Estás temblando. Es que no se puede más vivir así. Pará, pará. No, se puede más. ¿Te quisieron atacar ahora? Cruzando la avenida Córdoba. Uno vio que en la moto mía dice que tiene tres cartelitos de Alfa. Y me miraron la cara y dijeron es Alfa, el gorila. ¿Para qué? ¿Pero te pegaron o no? Hubo ahí manoteo. Te insultaron. Acelera y pasé, sí, todo grito. ¿Pero por qué llegar a eso? ¿Por qué te dicen gorila? ¿Por qué? Porque soy antiperonista. Sí, soy antiperonista. Sí. No tengo ningún problema en decirlo. Lo dije siempre. Lo antiperonista se le decía y se le dijo siempre gorila. ¿Eh? A lo antiperonista tenían esa calificación de gorila. No, pues está bueno que lo explique. Efectivamente. Por ahí hay gente que no lo sabe. Pero, viste, no puede ser. No podemos vivir más así. Una masa de gente. Una masa de gente. Bueno, recordemos que está todo el tema Jujuy, ¿no? No, pero una cosa de loco. ¿Te propondrías para ser político? No, no. Por eso ofrecer algo distinto. ¿Por qué no? ¿Por qué no te ves? No, no es que no me veo. Mira, para estar en política hay que ser apto para estar en política. Tenés que conocer, tenés que saber la administración. Si vos sos intendente de San Martín, tenés que haber trabajado en la intendencia de San Martín para saber cómo es de adentro. Sí. Entonces, así estamos. Cualquiera va diputado, senador, asesor. ¿Y tenían alguna pechera los que te agredieron? Sí, tenían pechera de todo. Aparte te cortan el tránsito como si fueran policías. ¿Pero vos pasaste donde no se podía pasar, digamos, con la moto? No, se podía pasar porque es una calle y hay libertad de circulación en el país. Pero digamos que había un piquete y vos pasaste. No, yo pasé por la avenida Córdoba. Pasé por la avenida Córdoba. Pero estaba cortada. Estaba cortada porque eso la quiere cortar. Bueno, está bien. No, la gente está protestando. No, no lo estoy justificando. La gente está protestando, chicos, también. La gente tiene derecho a protestar. Sí, él tiene derecho a circular, obviamente. Siempre que no me llen el derecho a circular. Claro. Cuando se pone rojo, que pare la manifestación, que crucen los autos cuando se pone verde. Pero eso lo tiene que organizar la policía, ¿no vos? Y no hay policía. Ah, otra cosa. Vos estás de novio con una chica muy cuestionada políticamente, ¿no? ¿Y cuál es el problema? No, ninguno, pero digo, a lo mejor suma, bronca. No, me vieron a mí, me dijeron gorila a mí. ¿Y por qué pasaste el piquete? No pasé el piquete. Lauri, la novia es porque... Elfina Wagner. Sí, ya sé, pero... Es del Partido Libertario. No, no es del Partido Libertario. Yo la escuché a ella. No, no, no es. ¿De dónde es? No, está, ahora está, justamente hace un rato mi hijo tenía una reunión que estaban cerrando listas, pero no está con mi ley, con el Partido Libertario. ¿Y con quién está? Ni idea. Yo no me meto en política. Pero no es verdad, claro, porque vos que sos tan... Eso. Y hablan de su postura. Y eso, no hablan de política estando juntos. Hablo, pero es su vida, en lo que ella milita, o lo que está haciendo. ¿La respetás? Sí, tal cual. Claro. Me dijeron, si yo te muestro el teléfono, yo tengo ofrecimientos para hacer. Claro. Gobernador, incidente. Ah, bueno. Igual que más sonados. Después te muestro. Estamos sonados, con todo respeto te lo digo, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos sonados. Qué bueno que vos no lo hayas aceptado. Bueno, porque necesitan a alguien que arranque. Igual tampoco garantiza que llegue, digo, que lo pongan. Claro, que lo hayan pensado ya. Desde el momento en que saben que yo subo una foto, yo subí una foto, y en tres horas hay 380 mil personas que la ven, entonces saben de que yo no sé por qué. Pero eso es gratis, ¿qué tiene que ver eso? Es gratis, sí, pero tenés arrastre con la gente. Que tiene visibilidad, quiero decir. Claro. Flor, yo no soy analista político, pero si me están llamando, me están pidiendo... ¿Y por qué la gente te sigue? ¿Qué tenés vos que le gusta a la gente? No lo sé. Preguntáselo a la gente. Tiene un discurso, chicos, tiene un discurso él que hay mucha gente que le gusta escucharlo. Y por eso también... Lo que político decís. No, político. No, de vida. De vida o de lo que hay que hacer. Es lo que acaba de decir recién con el tema de lo que les pasó. Hay un montón de gente que va a decir yo hubiera hecho mismo, yo me hubiera bajado y me hubiera agarrado trompada. Hay mucha gente también. No podés bajar, eran 100 mil personas. No, pero eso nos forma decir, ¿no? Claro, por ejemplo, porque tú has sido un héroe. ¿Por qué no pongamos ahí que fue como el que agredió? Porque a él lo advió. Es lo que nos está diciendo él también. Sí. No lo podés poner tampoco, porque no sabemos lo que sucedió. A partir de acá hay un problema... El tema es así, está cortado. Sí. Él pasa con su moto donde no se puede pasar. No, no, no. ¿Qué explicó? Están circulando y el semáforo estaba en verde, en una avenida, el semáforo verde, acá y en la China, significa libre circulación. Podés pasar. Entonces, lo más lógico, si yo vengo caminando por la calle y paro en Córdoba y Santa Fe y se pone rojo, paro, me quedo parado, espero que circulen los autos. También me do... Entonces, tenemos los mismos derechos. Sí, pero lamentablemente acá hay algo de fondo que no tiene que ver simplemente con esta propuesta, con esto que está sucediendo hoy. Lamentablemente, en el país, hace muchísimas décadas, las cosas no funcionan y lamentablemente estas pobres personas también no tienen posibilidad de poder expresarse. Está pasando, digo, lo que está sucediendo en Jujuy, digo, todo el mundo puede ver esta represión tremenda, digo, con los maestros, con mucha gente que es inocente. ¿Y lo que están haciendo en Jujuy? Digo, bueno, pero lamentablemente... A la gente que le prendieron fuego los negocios, los autos. Y bueno, y es un problema de fondo bastante complicado. Pero seguro, pero si esto sirviera para algo. No es seguir generando odio, no es seguir generando división. Seguro que no, pero el odio lo genera también, no era yo solo, había un montón de gente con el auto, con el taxi, con el colectivo que estaban trabajando. Si el piquete, la marcha, la movilización y el bombo sirvieran para algo, hoy seríamos un imperio. Hace 50 años, desde que nací, que escucho, piquete, pum, 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 y la marcha y el piquete y el corte, si sirviera para algo, si hubiera un resultado positivo, dale, yo hago piquete también. No, igual los piquetes no tienen 50 años. Es una locura. Pero igual no es un tema para nosotros, no es una clave, digo, digo, acá subió, porque vos estabas hablando de lo que te había sucedido. Claro. Claro. Pero creo que sí, pero parece que es un momento de apaciguar un poco las cosas, yo entiendo, la gente está protestando, la gente también quiere transitar, pero no es simplemente, no lo vamos a resolver ahora, pero me gustaría preguntarte de otra cosa más alegre que tiene que ver con nuestro tema que es espectáculo y vamos a hablar del bailando. Sí. Bueno, entonces, al final estás ensayando, no estás ensayando, tenés pareja, no tenés pareja. No tengo tiempo para dormir, ¿por qué? Ah. Sí, en serio, yo me estoy acostando a las tres de la mañana todos los días, me levanto a las siete. Pero sos neusta, ¿qué te pasa? No, sí, es claro, a la mañana tengo que ir a lo de Georgina, después siempre... Ah, porque ahora están con el gran hermano chileno, ¿no? Y el gran hermano chileno. ¡Ese que te copia! ¡Que te copia! No me copia. Pará, ¿cómo que no te copia? Entró a la casa un mal a copia. que tiene la... Se pone mal la bandana. ¿Qué bandana? ¿La bandana tuya? Te copia. Hoy te leí. Pará, pará. Es un falso alcalde. La bandana va cubriendo las orejas. Ay, por favor. ¿Pero no te gustó? ¿No te gustó? No, ¿qué le va a gustar? No, yo te pregunto a vos que sos vos. Miguel del Cérez. No me gustó, pero para nada. Pero qué...